Queridos amigos, esto comienza así. Dime, solamente vi. Como olvidar mis sentimientos de amor, lágrimas brotan de mis ojos, como olvidar mis sentimientos de amor. Dime, si siempre yo a ti, dígame, ¿por qué enamoraste? Y no todo lo que fui, jamás te olvidaré. Dime, oh, Dime. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días